Gran, 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 gran desde la costa Tu sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel, cuando entramos en calor Me llamo de ropa, no va, hay una sonrisa, me roba tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba, se me pega y me suba No se incomoda la vega, es una pantera, yo soy su casanova Escápate conmigo, donde no haya despido Si te preguntan dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, me va a encantar Tu sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Yo quiero un poco más, muy rica de sudén Ese es el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar Y si yo quiero un poco más, muy rica de sudén Ese es el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar Venga, estamos por los poderes DJ Asi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si se te dice la piel, no entramos en calor Tú me ven, no dirás que no, si solo somos míos Si se te dice la piel, no entramos en calor ¡Suscríbete al canal!